Muy contento, muy agradecido por el espacio, la verdad es que lo disfruté muchísimo, aprendí mucho también, fue una experiencia muy, muy linda, la verdad. Hernán, vos sos estudiante de la Universidad Nacional, pasante, ¿en qué año estás ahora? Ya, mira, el viernes, en teoría, si todo sale bien, me recibo, así que... ¡Uy! ¿Ya está? Pasa, claro. Sí me quedan un par de materias para la licenciatura, pero en teoría ya el viernes estaríamos. Y siempre, ¿por qué incursionaste en esto de, cómo es, el periodismo, la comunicación? ¿Dónde te sentís más cómodo? Porque viste que a lo mejor antes de las pasantías por ahí tenés una idea de los medios, de la gráfica, de la comunicación institucional y a lo mejor después te llevas otra luego de hacer las pasantías. ¿Vos dónde te consideras que es tu zona de confort, por así decirlo? Mira, yo la verdad no tenía mucha relación con los medios, sinceramente, pero estaba esperando justamente esto de hacer las prácticas para ver qué era lo que me gustaba. Y la verdad que me gustó todo, no hay una cosa que vos digas, bueno, esto no, esto sí. La verdad es que disfruté un montón, estuve en la radio con Miguel Bazán y me encantó. En la radio top. Sí, y me encantó, estuve acá y me encantó, le decía a Avi que me divertí un montón cuando salimos a hacer los móviles. La verdad es que lo disfruté, en cada medio que me tocó lo disfruté muchísimo y la verdad es que sí, no tengo un medio en particular o una especialidad, sino que lo disfruto todo. Sí, hiciste radio, tele y... Institucional. ¿En dónde? En el Rivadavia. En el Rivadavia, muy bien. ¿Y también te gustó? Sí, me gustó todo también. ¿Y diario? Y diario en el centro del país. En el diario del centro del país. La verdad es que disfruté todos, por ahí está bueno sentir que uno no se equivocó, viste, eligiendo la carrera, entonces, bueno, muy divertida la experiencia. Muy bien, ¿eh? Y después de esto, como que incursionaría los medios, si toca la posibilidad. Y veré, no hay que mandarse vea, hay que ver, viste. Está bien, está bien. Pero sí, la verdad es que sí. Bien ahí, ¿eh? Bueno, Hernán, como siempre le contamos a la gente, cada uno de los pasantes que nos acompañan, no es que es su, en realidad es su último día, no es que sea su primer día, vienen trabajando en todo lo que es producción, en todo lo que tiene que ver con el trabajo periodístico en las calles y demás, con Pablo también, pero el último día charlan con nosotros en la experiencia de Luibo, ¿no? Y trajiste, ¿qué tema para charlar, Hernán? Traje, bueno, evidentemente todos nos quedamos muy mal con lo que pasó con el debut del Escalones Escaloneta, ante Arabia Saudita, y quería contarles un poco qué había pasado en las redes sociales con esa situación, se dio a conocer que el Chapu Martínez, que para los que no conocen al Chapu Martínez, es un influencer que se hizo muy popular en el Mundial de Rusia 2018 con la canción Traeme la Copa, Messi y Traeme la Copa. Y se hizo muy popular y bueno, se dio a conocer imágenes que él estaba en el estadio el día del debut del Escaloneta y bueno, evidentemente caímos dos a uno ese día y ardieron las redes sociales, el Chapu fue víctima de mucho hostigamiento, de muchas amenazas, de muchas intimidaciones por parte de los usuarios en línea y a raíz de esta situación él tuvo que realizar hacer un descargo, un video en donde se lo ve llorando, en donde se lo ve muy mal emocionalmente porque su familia estaba preocupada por las amenazas y ese tipo de cosas. Algunos de los tweets que recibían eran que vuelven un cajón, que vuelvan con amenazas de muerte y hostigamiento, la verdad muy muy grave. Eso es lo que vos estás diciendo Hernán, es el fanatismo en extremo, cuando vos ningún fanatismo es bueno, porque te lleva a veces a irte de lo que, por ahí uno puede decir conmemorada, pero no estas cosas, amenazaron al hijo si no me equivoco. Sí, sí, a la familia, la verdad es que no es la esencia del Mundial, porque se supone que uno cuando se vive el Mundial es bueno, hinchas de Boca, hinchas de River, todos se unen, viste, y la verdad es que lo tildaron de Mufa, de Jetta y no estuvo bueno lo que pasó, también otra de las personalidades destacadas que pasó, cuestiones similares fue Tini, esto es él, que tras el bajo rendimiento de Rodrigo de Polvo, el no esperado rendimiento mejor dicho, bueno, muchos salieron a bardearla, a insultarla, a decir que fue culpa de ella, incluso el humorista Nick, el creador de Gaturro, publicó que, bueno, evidentemente no le hacía bien Tini a De Polo, que culpa de ella habían perdido, muchas clases de hostigamiento sufrieron ambos, sin embargo, adoptaron como dos posturas distintas, el Chapo por un lado publicó un video donde se lo veía llorando, ahí estamos viendo en imágenes algunos de los tweets que recibían, con miles de me gustas, de likes, y adoptaron dos posturas distintas, por un lado el Chapo, un video llorando y mostrándose cómo se sentía, y por el otro lado Tini, que fue a la cancha, fue a la cancha y dijo así, me dicen Jetta, voy a la cancha. Pasa que, ahí estamos viendo al Chapo, Tini no estuvo en el primer partido en Qatar, llegó para el segundo, fue contra México, de hecho después vi algunos tweets que decían, no, bueno, ahora le van a decir perdón a Tini, porque estaba en la cancha, y lo que pasa con el Chapo, que él ya vivió algo similar en Rusia, me explico, él ya tuvo esto de, después del traerme la copa a Messi, traerme la copa, traerme la copa, vivió también todo lo que tiene que ver con él, y ahora lo vuelve a vivir. A ver, te puede gustar, no te puede gustar, puede estar de acuerdo con lo que hace, no puede estar de acuerdo, el tipo está en Qatar, está haciendo lo suyo, vive de eso, bárbaro. Ahora, cuando todo se termina Hernán, cuando automáticamente cruza la línea. Cuando se cruza la línea, automáticamente se cae todo. Yo creo que con él, lo que ha pasado de eso, me parece que lo que él ha optado es, claramente, correrse un poco del eje de todo esto, pero bueno. ¿Qué más tenés, Hernán? Lo que quería llegar es que todo esto entra dentro de lo que se conoce como ciberacoso. El ciberacoso es la intimidación o el acoso hacia una persona a través de plataformas digitales, a través de plataformas de mensajería, de teléfonos móviles, que se da de manera constante, que se da de manera repetitiva, y tienen como objetivo la intimidación, el hostigamiento, la amenaza. El ciberacoso tiene algunas características como, por ejemplo, que se puede incluir difundir un video de una persona o hacerse pasar por una persona con la finalidad de avergonzarlo, de hacerlo sentir mal, de humillarlo. También enviar mensajes o imágenes hirientes que sean abusivas o también insultarlo, amenazarlo de muerte y ese tipo de cosas. Es muy grave, por ahí las personas no toman mucha conciencia, por ahí dicen, bueno, lo que diga yo en una red social no va a tener importancia, pero no es así. La diferencia está entre que, por ejemplo, el acoso y el ciberacoso es que en el ciberacoso queda una huella, queda un registro que sirve como prueba, que se pueden iniciar acciones legales, que se pueden tomar otras medidas y que no están buenas, básicamente. Y que las redes sociales también, Hernán, aún todavía, lamentablemente, es un terreno en el cual las leyes están, pero tendrían que estar todavía mucho más firmes. Porque aún hoy todavía cualquiera puede poner cualquier cosa de cada uno. Sea verdad o sea mentira. Claro. Yo puedo poner, Hernán, y esto lo comparto, y yo estoy inventando y estoy agrediendo y estoy agrediendo a una persona, a una familia, y después lo borro y después aún todavía el mundo cibernético para el control de las autoridades y de las leyes en un punto avanzado. Sí. Porque hemos visto personas detenidas y demás. Pero en otro punto aún todavía le falta más rodaje de que caiga la ley y la justicia. Para mí las redes sociales es un terreno muy hostil. Es un terreno donde no hay que engancharse. Tini lo mejor que hace es no prenderse. Claro. Tini no se prende. Es una persona que trabaja mucho cómo no pegarse a ciertas cosas para mantener una carrera prolija encaminada. Tiene un equipo muy grande, su padre, por sobre todas las cosas. Y era un artífice de todo eso. No digo que el Chapo no salga, por favor. Porque son situaciones que te superan. Claro, claro. Pero hoy cualquiera pone 140 caracteres. Bueno, hoy un poquito más en Twitter si no me equivoco. Sí. Y listo, chao. Lo comparto y se arme el hilo y voy a decir, che, pará. No es así. Sí. Entonces, yo las redes para mí es un terreno muy hostil y generalmente la verdad no se encuentra en las redes sociales. Claro. Por ahí deberían verse un poquito más las políticas de cada red social que implementa, ¿no? Por ejemplo, en Twitter está el denunciar tweet, por ejemplo, y te preguntan, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, abuso o hostigamiento u otro tipo de elementos. Por ahí habría que hacer hincapié un poquito más en cuáles son las políticas de cada red social, como para que la gente tome conciencia de lo que va a publicar antes de hacerlo, ¿verdad? Bueno, Hernán, ¿la pasó bien? Sí, increíble, increíble. ¿Cómo se ha sentido en el vivo? No, bien. Pensé que iba a estar nervioso, pero no, la verdad es que lo disfruté. Muy bueno. Muy buena experiencia. Muchas gracias. Por favor, y con los chicos atrás también. También, espectacular. Le mando un saludo a Abby, mi mentora. ¡No! No te puedo creer. Le mando a mi mentora porque me salió todo. ¡Abi! Sí. Hice móviles con ella, me dejó hacer notas también. Bueno, muchas gracias. ¿Vos sabés que, Hernán, yo te voy a decir algo? Lo que acabás de hacer, porque ahora no lo vas jamás a... Bueno, pero yo te cuento mi experiencia. Está bien. Sobre todo lo que aprendí fue una experiencia muy fructífera. Yo lo aprendí todo de ella, ¿viste? Conectar la cámara acá, allá, hacer las preguntas, todo, la verdad muy... ¿Te hacías conectar la cámara a Abby? Sí. Abigail, por favor, te lo pido, ¿eh? Abigail con L. ¿Vos sabés que ella se llama Natalia, en realidad? Ah, no, no sabía. Bueno, tú, tu mentora, no quiero, no quiero, la verdad... Bueno, no le difames, no le difames. No, no hay información. Ella... Te voy a decir algo. Ella nos mintió a nosotros un año. ¿No es Abigail Sancho, en realidad? ¿Sabías? No, a ver. No te estoy mintiendo. No, no, no. Abigail es su segundo nombre. Vos no me creés porque, decí, Leo, estás mintiendo. Su primer nombre es Natalia. Ah, mirá vos. Y que en realidad... ¿Cómo Nati, Natalia? Claro, exacto. Normalmente la nuestra es de venida, arroz con pollo, la otra como es caviar, pero a lo que vamos, ella debería ser Natalia Sánchez. Ah, mirá vos. ¿Es lindo Natalia igual? ¿Eh? Es lindo Natalia igual. Es hermoso Natalia, aparte de re original, ¿eh? ¿Lo oculta? Lo oculta, lo ocultó, porque yo me enteré un día, para que vos veas, o sea, no quiero como romper tu ilusión, pero para que vea que estuviste con una farsante todos estos últimos días, pero a lo que quiero llegar, yo un día pido, me mandan un mensaje. Sí, hola, va a estar la Abby, con ustedes la Abby. Dale, pasame el número. Me manda Natalia. Yo, ¿cómo Natalia? Sí, Natalia, pero sí Abby. No, no, Natalia, Abigail. Ah, no te puedo creer. Entonces, su verdadero nombre, nosotros, para que le guste que le llamamos Abby, Abby, pero en realidad es Natalia Sánchez. En todo caso, Natalia Abigail Sánchez. Querido Hernán, estuviste con una impostora todo este tiempo. No, pero mirá, yo me llamo Miguel Hernán. Ah, no te puedo creer. El segundo nombre. No, no te puedo creer. ¿Vos tenés el nombre? Cerrame la cuatro, Quique. Yo tengo Leandro Andrés Primo Roganti. Bien. Pero uso el original, Leo, el primero. El que más te guste tenés que usar. No, el primero. Leandro, el primero. Mirá vos. O sea, perdón, son dos impostores. Y bueno, por algo, mi mentora. Claro, tal cual. Bueno, Hernán, te agradecemos. La verdad, esperemos que la hayas pasado bien. Sí, sí, la pasé increíble. Que fuera de cámara tu estallera también. Somos así como somos, Hernán. Sí, no, son Piola, Piola. Un lindo grupo. No es que careteamos nada, vos ya lo sabrás. Humoreamos mucho y tratamos de que el día a día sea ameno. Nos encantó conocerte. Te felicito muy bien lo que has hecho aquí en el vivo. Ojalá que nos volvamos a cruzar y que, bueno, tu experiencia haya sido muy positiva y fructífera aquí en el canal. Bueno, muchas gracias. Un placer. Muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Diré que la va a mandar Hernán a la pausa. Así que vos, Hernán, tenés que decir, manejalo como vos quieras, ¿eh? Vamos a la pausa. Cortito, quedate. Es más, parate allá en medio, Hernán. Andá, yo me quedo acá solo. Hernán va a mandar la pausa, chicos, para que después... ¿Quiénes son los profes, Hernán, tuyos? Pablo Paredes. Pablo Paredes. Marco Bobo. Marco Bobo. Y Carla. Carla, muy bien. Así que todo para que vean los profes. Pablo Correa, perdón. Pablo Correa. Pablo Paredes, nuestro. Bueno, atención. Hernán, tirate un... Vamos a la pausa, quedate con nosotros. Ya volvemos a modo directo, algo así, dale. Quedate con nosotros porque ya seguimos con más modo directo.